¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y estamos aquí en Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo, obviamente, para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. En estas instalaciones, que hemos adecuado como si fuera una casa para poder presentarles distintos aspectos, pues muy cercano a lo que se vive normalmente en casa, pues nos la pasamos muy bien también porque al mismo tiempo también pues comemos, disfrutamos y como usted ha visto en otros programas, pues siempre trato de cocinarle algo a mis invitados, esta vez no fue la excepción. Hice un chamorro desmenuzado con nopales y preparé un chiltomate, el que se prepara para el frijol con puerco y lo revolví todo. ¿Y cómo quedó, Bebo? Bastante rico. Estamos con Mario Aguilar, mejor conocido como Bebo, líder de los taxistas en Felipe Carrillo Puerto, municipio del corazón de la zona maya de Quintana Roo y pues es un gusto que puedas venir a desayunar conmigo, Bebo. Al contrario, Jonathan, agradecerte primero pues el gentil gesto de invitarme aquí en tu casa y decirte que pues ya tienes poco tiempo conocerte desde que viniste de la zona norte para la zona sur. ¿A principios de año? Sí, a principios de año y el cual pues nos desconectamos porque pues por encima de las responsabilidades, tanto periodísticas de tu parte como pues de las mías, pues creo que debe prevalecer el tema de la amistad, indistintivamente de las críticas que siempre tienen que ser constructivas, ¿no? Entonces agradecerte por este momento y de verdad, no sé qué hiciste, pero no sé, pero está muy rica, la verdad. Está bueno, ¿no? Muy bueno y sobre todo el frijol tiene un sabor especial, rico, diferente, de verdad no sé, como creo que me metiste de todo. Fíjate que este nopal es de Felipe Carrillo Puerto. Ahí está, mira. Ese nopal, no sé si conozcas el invernadero de Silvestre Chabón. Sí, cómo no, el de que está por Jacil. Exactamente, en la mera, en el mero cruce de Jacil, él me lo regaló, fui a hacer un reportaje que precisamente creo que en estos días salió, si no es que ya está por salir, hicimos un reportaje sobre cómo él siembra productos que no se dan en ninguna parte de Quintana Roo. Tiene dos hectáreas de tierra y tiene un sembradío de hierbas como por ejemplo este, el famoso, ay se me fue el nombre del que se lee, el rábano, el rábano, el rábano, ya ves que es rojo por fuera y blanco por dentro. Bueno, este es al revés. No tiene rojo por dentro y blanco por fuera. La arúgula que no es muy común sembrar y producir en Quintana Roo, o mejor dicho yo creo que es el único lugar, yo no había escuchado en ningún otro lado. Y así muchos tipos de hierbas que principalmente él se las vende a los restaurantes italianos. Y este nopal es un nopal que no tiene espinas. Interesante, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo porque yo conozco al señor, ya tiene muchos años en Carrillo Puerto, es un tipo que tiene grandes deseos de hacer algo diferente, ¿no? Y su plática es bastante interesante, bastante enriquecedora. Esto comprueba que cuando se quiere, se puede. Nada más es cuestión de intentarlo. De hacer, o sea, cómo en una porción de dos hectáreas puede producir tanto cuando vemos tantas hectáreas. Con recursos propios además. Sí. No tiene recursos de programas sociales, ni de agrícolas, ni nada por el sin recursos propios. Sí. Entonces, esto es una muestra que sí se puede. Habemos mexicanos con mucha inventiva, con mucha creatividad. Talento hay. Sí. Pues mexicanos al estilo japonés, ¿no? O sea, que a donde no hay, se puede hacer que haya, ¿no? Entonces, saludo a nuestro amigo Silvestre que nos viene a ayudar. Gente así, necesitamos una zona maya. No eres muy común a dar entrevistas, ¿verdad? Eh... Yo. No, no, no mucho. Te pones hasta nervioso de pronto. Ah, sí. Es a lo mejor... Sí, pues es... ¿Cómo te puedo decir? Casi no tenemos esos espacios para... ¿Por qué no te gusta hablar con la gente vía medios de comunicación? Bueno, no es que no me guste, sino simple y sencillamente no se nos da muy frecuentemente. Bueno, eres líder de los taxistas, pero también eres síndico municipal del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. O sea, tienes dos ventanas para poder tener contacto con la sociedad vía medios de comunicación. De acuerdo. Y para mí sí me ha parecido un poco extraño que tú no seas alguien que salga y que diga, que opine, que aproveche la coyuntura social y política que tienes para poder acercarte más vía medios de comunicación. Porque sí tienes contacto con la gente, pero hay mucha gente que no te conoce y que definitivamente podría ser por medio de los medios de comunicación. Muchas veces el político se justifica de que no da entrevistas o no salen medios de comunicación porque no quiere ser protagonista. Pero, pues, el líder de los taxistas y un síndico finalmente es un protagonista. O sea, naturalmente. De acuerdo, Jonathan, hemos incidido de una manera quizás un poco tenue en los medios de comunicación. Lo intentamos hacer en nuestras formas, en nuestros estilos. Pero definitivamente, a veces tomar un recuadro protagónico que hoy no nos corresponde, pues, innecesivamente puede ser por un tema de respeto, ¿no? Pero eso es lo que me llama la atención. Precisamente hoy les corresponde. O sea, es decir, desde que tú te hiciste el líder de los taxistas y desde que te hiciste síndico municipal, ya te corresponde. Ya te corresponde a ti y a todo el cabildo, a ti y a todos los actores políticos en el municipio, ya les corresponde hablar y tener contacto con la gente. Eso se ha perdido. Antes era muy común. Y eso se ha perdido. Y creo que es trascendente. Sobre todo porque, mira, ante una ciudad o un municipio donde nadie dice nada, es decir, los que pudieran decirlo porque tienen el conocimiento, porque tienen la información, se autocensuran, coartan su libertad de expresión. Eso permite que la corrupción se incremente, permite que los gobernantes hagan lo que quieran y permite, obviamente, que haya una inestabilidad en el manejo de los recursos, en el manejo de los programas sociales. En fin, o sea, realmente lo que tú quizás no has sabido es que tu silencio, lo único que provoca es que crezcan el famoso animal de mil cabezas, ¿no? Que no es necesariamente lo que requiere una sociedad. No, fíjate, mira, yo respeto mucho tu opinión, lo cual creo que mucha gente puede compartir, pero en lo particular, Jonathan, yo he sido muy respetuoso de todo y hemos colaborado. Que no haya por parte de nosotros, desde la sindicatura o desde cualquier punto, en cualquiera de mis responsabilidades, que son dos ahorita, no quiero ser un obstáculo, porque a lo mejor cuando los resultados no se dan, siempre echan culpas, ¿no? Es decir, que fueron las piedras, ¿no? En Carriopuerto se ha dado mucho, ¿no? Es que no se pudo porque hubo obstáculos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos sido, como cabildo inclusive, hemos sido personas responsables. Hoy, Carriopuerto requiere del gran apoyo de todos y cada quien va a ser responsable de sus actos, ¿no? A final de cuentas, yo creo que la ley tiene que aplicarse, y esto es una cuestión de que hoy en Carriopuerto hay un, hay una, es un detonante, ¿no? Hoy es el centro en el estado, donde viene el tren Maya, viene el aeropuerto, y no quiero ser obstáculo, ¿no? De frenar algún tipo de situaciones a través de una crítica o que digan, pues, es que a veces se dice, no, pues, lo dice por dolor o habla por dolor. Entonces, yo creo que, este, digo... O sea, ¿tú crees que guardar silencio de algo que está mal y que podrías tú ventilar es respeto a la autoridad, usted decía, en este caso, a la presidenta municipal? Bueno, no, 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 no tanto así, digo, en el sentido de que, como, pues, no, no, no nos han preguntado, nosotros en Cabildo hacemos y decimos lo que, lo que no nos parece, desde luego, pero no tratamos de, de, politizar ni polemizar ese tipo de situaciones, ¿no? Desde luego que, que hay, hay, hay recomendaciones que se toman en cuenta, hay recomendaciones que no, pero, pues, repito, la responsabilidad hoy, hoy la tiene ella, ¿no? Es que finalmente, politizado está todo, o sea, todo es política. ¿De acuerdo? Todo. Pero, pues, más, más en mi, en mi situación, ¿no? O sea, yo creo que te has autocensurado, y lo digo honestamente porque... Sí, desde luego. Tú sabes que yo he ido, y sigo yendo constantemente a Felipe Carrillo Cuarto, estoy haciendo un trabajo ahí, periodístico, lo mejor posible que, 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 dentro de nuestros recursos y todo. Conozco ya la circunstancia, he opinado incluso de ti, uno de las, de los factores que yo he visto y que, y que además he palpado en la gente, es que precisamente eso, te aíslas, o sea, te mantienes en tu oficina del sindicato de taxistas, ni siquiera del cabildo, del sindicato de taxistas, y si quieres una reunión o que alguien quiere un reunión contigo, lo citas ahí, no sales, no, no... Y si sales, sales en lo discreto, no haces apariciones, no vas al café, por ejemplo, de Los Grillos, que hay como dos o tres cafés ahí en Carrillo, yo conozco uno en particular, que es donde yo hago programas. Es decir, ¿por qué Bebo se aísla? ¿Por qué Bebo vive en un... No burbuja, en la que vive la burbuja es la presidencia. ¿Por qué vives, este, inclaustrado? Me queda claro que de claustrofobia no, 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 no padeces. Esa es la gran duda que yo tengo y que he palpado que tiene mucha gente. No, es que Bebo no sale, es que veo esto. Sí, fíjate que, pues sí hacemos nuestro trabajo, este, Jonathan, creo que lo estamos intentando en base a lo que uno en su percepción tiene, ¿no? Entonces, o sabe, ¿no? En cuestiones políticas. Claro. Pero sí, sí, yo estoy convencido que no hace falta, ¿no? Y en esa intención de crecer, pues bien acepto cualquier tipo de críticas. Soy una persona que lo que quiere es aprender, desde luego. Creo que en cuanto a capacidad, pues ahí está demostrado. Claro. La sociedad puede juzgarme. Digo, fuiste recientemente reelecto como líder del sindicato. Eso es una señal clara de que tienes la aceptación todavía del gremio, ¿no? Sí, sí, y es muy complicado después de mucho tiempo, pues, poder mantenerse, ¿no? Y la verdad, creo que lo hemos hecho bien. Desde luego, comparto tu punto de vista, pero, pues, trato de no, porque cualquier cosa siempre le echan la culpa a Bebo, ¿no? Estamos en el, en el, digo, sin hacer nada, me echan la culpa de todo. Imagínate, ¿no? Entonces, no, trato de que ya llegará nuestro tiempo, Jonathan, ¿no? Ya llegará el tiempo en el que... El tiempo ya está a la vuelta de la esquina. Ya llegó casi, casi. Ya estamos cerca, ¿no? Ya sí, no. Yo creo, yo creo que la sociedad de Carriopuerto tiene una percepción, este, de todos los actores políticos, desde luego. Este, como dicen por allá, pues, el pueblo es sabio, sabe, este, y en ese sentido creo que nos hemos mantenido en esa... Tu papá fue presidente municipal de Carriopuerto. Fue presidente, fue diputado. ¿En qué periodo? En el 96, 99. En el 96, 99. O sea, justo en la segunda mitad del gobierno de María Villanueva. Justamente. Exactamente. Gobiernos que hasta el día de hoy prevalecen. Eso es un síntoma de que nos hemos equivocado muchas veces, ¿no? Bueno, digo, recordar el pasado es que porque el presidente, pues, no ha estado muy, muy, muy halagador, ¿no? O sea, es una pena porque, de hecho, cuando yo paseo por las comunidades de Carriopuerto, Jonathan, la gente tiene, como bien dices, la gente que no me distingue, me distingue precisamente por el gobierno de mi papá, ¿no? Decir, pues, dice, eres hijo de Mario, sí, no, hombre, eso sí. Dice, no, ya sabes, somos la gente. Y lo mismo pasa con el tema del ingeniero, ¿no? Que todavía tiene, tiene, este, en esa, esa, pues, ese, no contacto, sino que esa, pues, ese feeling con la gente, ¿no? Todavía se recuerda mucho y eso, pues, no habla muy bien de lo que es hoy la política. O sea, no puede ser posible que todavía, digo, fueron gobernantes con aciertos, con errores. Y lo hablo hasta con mi papá, pero, pero, pues, seguir recordando gobiernos anteriores, pues, no habla muy bien de lo que hoy estamos. Bueno, claro, la historia siempre va a ser importante porque es la única forma de no repetir los errores, ¿no? ¿Tú tienes algún tipo de rivalidad política con la presidenta municipal? Bueno, porque eso es lo que suena en los correos políticos, que rivalizas mucho con Mario Hernández y con Hugo Flores, otro regidor de, un regidor del ayuntamiento. Sí, no, digo, básicamente es, este, son diferencias con la, con la, con, con, pues, con la, con la presidenta, pero no al grado de una rivalidad, ¿no? Desde luego que tenemos una, una visión diferente, pero respetuosa, y, y, y vivimos una, un proceso electoral la vez pasada, en donde lo mismo hubo, hubo una confrontación, en donde, pues, los dos buscábamos lo mismo, siempre, siempre, por una cuestión de equidad de género, pues, se dio, y, y nosotros, pues, hemos sido respetuosos en ese sentido, ¿no? Este, esto, el ser respetuoso o el ser una persona que, este, pues, que, que no, que, digo, decente en política es muy complicado, a lo mejor hasta decirlo, ¿no? Y otras gentes pueden aceptar lo que estoy diciendo. No, no, no es, no es sinónimo de debilidad, ni, ni mucho menos de, de, de enfrentamiento, de, de enfrentamiento, ¿no? O sea, hemos, hemos sido respetuosos, entendemos los tiempos, comprendemos bien, y hemos tenido oportunidades, hemos participado en política, y nos ha ido muy, muy, muy bien, ¿no? O sea. Las diferencias que han tenido, han sido, ¿por qué? Eh, pues, básicamente porque los dos, pues, ella tiene una intención política, y la misma intención yo la tengo, es decir, estamos, estamos. ¿Tú quieres ser presidente municipal? Pues es la, ese es la, la, el trabajo que, que hoy, creo, nos, nos hemos topado, evidentemente, por el, por el desempeño que hemos hecho en taxistas. Es decir, eh, 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 a mí me ha costado mucho, mucho tiempo esto, Jonathan, y, y no es una cuestión de, a lo mejor, del querer, sino que, es una circunstancia que se presenta. Claro. Por trabajo, porque, por allá, hay, hay, hay gente que, pues, nada más tiene dos años, y hoy quiere ser, ¿no? Bueno, digo, si tú haces una encuesta, el 90% de los carrioportenses van a querer ser. Ahora, hay que ver qué, qué hemos hecho, ¿no? Yo soy una figura política que he crecido a través de tumbazos de, 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 de golpes. Entonces, eh, no he tenido un apadrinamiento político, porque normalmente esto, lo que sucede. Claro. Y creo que nos está costando mucho el tránsito, pero esto no, no, eh. Sí, porque María Hernández, eh, para ser candidata de Morena, pues, tuvo el padrinazgo de Rafael Marín Mollinedo. Bueno, él es el que la impulsa. Y ahora, pues, pretende, obviamente, el padrinazgo de la gobernadora. Bueno, yo, en una entrevista que le hice, le, le aseveré, me atreví a aseverar que me quedaba claro que, que podría ser la candidata o iba a ser la candidata porque tenía un buen contacto, buena relación con, con la gobernadora Mara Lezama. Y en estos tiempos en los que volvimos al prismo del ayer, aunque diga el presidente que no hay dedazos, si hay dedazos. Entonces, él creo que lo está sofisticando nada más. Pero ya hablaremos de ese tema más adelante. Son dedazos que en política, pues, puedo decir alguna, que se pueden transformar en collazos, ¿no? En collazos. O sea, es, 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 este, sí, en política siempre va a existir, nada más que cambian las formas. Pero bueno, es, es, es una de las cuestiones que nos ha costado mucho, Jonathan, este, en ese tipo de situaciones. Pero bueno, los tiempos han cambiado, bendito Dios, ¿no? Sí, claro. Y el, el Andrés Manuel fue fruto de ese cambio democrático que está viviendo, este, México, ¿no? México, el país. El, el país. Y, y creo que, pues, que todavía nos ha, no hemos aprendido los políticos de la elección que nos están dando continuamente en elecciones. Hoy los apadrinazgos sí cuentan para tener un vehículo, pero no te hacen ganar carreras, ¿no? María Hernández ganó en el 2021 con la alianza Morena-Verde. Obviamente PT estaba también ahí. Pero los votos más fuertes fueron de Morena y del Verde, en el triunfo. No, en el, no. Sí, por eso, en, María Hernández junto contigo, en el planillo. No, ahí, este, yo, yo soy síndico por el, por el, por Morena. Cuando ganamos nosotros, yo jugué con Morena. O sea, eh, apoyé a Morena. Por eso, pero iban en alianza con el Verde. No, no, yo en ese momento no tenía, no tenía yo, este. Sí iban en alianza con el Verde, pero aportó. La plantilla iban en alianza Morena-Verde. Aportó 400 votos el Verde en esa vez, en esa cuestión. 400 votos, eh, el PT dos mil setecientos. O sea, tuvo más votos el PT, más presencia. El PT es correcto, en la, cuando nosotros. Sí, en el 2021. 2021. Y, este, pues nosotros, eh, yo, apoyé a Morena, tuvimos diecinueve mil votos Morena, ¿no? En donde las cosas cambian fue en el tema de la, cuando hubo la siguiente elección, en el dos mil... Veintidós. Veintidós. La de la gubernatura. Pues, fue veintidós. Sí. Así fue en el veintidós. Así fue en la gubernatura. Eh, fue en el veintidós en la gubernatura. Cuando hubo gubernatura de diputados, pues ahí donde, pues, eh, pues nos invitan. Las circunstancias del verde cambian, se fortalece más el verde. Sí, se fortalece, bueno, a siete mil. Pero fue por ti, ¿no? Bueno, bueno, bueno. No, no, pregunto. No sé. Hasta donde yo tengo entendido, tú coordinabas el activismo del Partido Verde. Apoyamos, sí, sí, efectivamente. Nosotros apoyamos a la alianza a través del Partido Verde. Fuimos quienes, pues, apoyamos, ¿no? Y, definitivamente, fue un conjunto de fuertes. ¿Y cuántos votos vio el verde? Unos siete mil seiscientos más o menos. ¿Y Morena cuántos? Diez mil. O sea, ya muy cerca. Sí, diez mil setecientos, más o menos, ¿no? Tres mil setecientos votos. Más o menos. Tres mil trescientos, tres mil, tres mil votos, ¿no? Más o menos. Tres mil y tanto, ¿no? Fueron la diferencia. A ver, a ver, ¿a qué se debe ese fenómeno? Es que es muy importante, sobre todo para que nuestros televidentes puedan comprender, es muy abrupto, muy grande, muy abrumador, la diferencia entre el, en un año, dos mil veintiuno, dos mil veintidós, pasar de setecientos votos a siete mil. De cuatrocientos. O de cuatrocientos a siete mil. Es una gran diferencia. ¿Esto a qué se debe? ¿Se debe al activismo del verde, a que la gente se empezó a enamorar o a pintar de verde, o se debe a que tú coordinaste el activismo del verde en Felipe Carrillo puerto, o a qué se debe? Bueno, tiene muchas aristas. Yo creo que todas ellas, aunado también a que la gente también está sintiendo alguna inconformidad, desde luego. O sea, siente que ya no hay una, pues, desean probar otra opción, ¿no? Que creo que también tiene ese valor, digo, todas ellas, como dijiste, creo que también hicimos nuestra aportación. No sé en qué porcentaje cada una de ellas está en Jonathan, porque no quiero pecar de soberbio, pero los resultados ahí están, ¿no? Y evidentemente agarrar un partido, como tú bien decías, con una nula presencia y jugarse en los tiempos en donde, pues, Morena es un fenómeno, ¿no? Era una responsabilidad propia de decir hasta dónde también podemos nosotros, la gente por, o sea, yo en lo particular era como una cuestión de medición, ¿no? O sea, de saber hasta dónde, digo, mi papá me decía, bueno, si puedes, pues, tienes que demostrar, ¿no? O sea, si no, ni te metas, digo, o sea, para ser ridículo, lo mejor es serte a un lado, ¿no? Es más digno. Entonces, pues, era una, para mí, una medición aportar dentro de la misma coalición. O sea, aquí nadie se fue a otro lado, nomás la misma coalición. Y esa fue, básicamente, la intención, que nos pudo haber ido también mal, ¿no? O sea, eran riesgos. Y ya me decían, y me decían, profe, ¿y cómo, cuántos votos? Pues, con 401 ya superamos en la anterior, le digo, o sea. Claro, claro. O sea, nuestra meta es, con uno más, pues, superado, ¿no? Y la verdad fue bastante sorprendente, y no solo en Carrioportos, sino fue en todo el estado, ¿no? Fue un fenómeno que se vio en todo el estado. Y que, bueno, ahí hay muchas avistas, ¿no? Muchas. Sí. ¿Cómo te llevas con los expresidentes municipales? Por ejemplo, Pato Carballo quiere que su esposa sea igual presidenta municipal o diputada, ¿no? La está promoviendo ahí con fuerza. Y seguramente a lo mejor tiene algún celo contigo y con Mario Hernández, no sé. Aunque son equipo, Mario y él, pero, pues, finalmente cuando... Hasta con nosotros somos equipo, digo, hasta ellos somos equipo, porque pertenecemos a la misma cualidad. Pero la relación humana, más que la política, ¿cómo es? Yo me llevo muy bien con ellos, ¿no? Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Te conoces un chavillo, ¿no? Es correcto, desde Morros tuvimos la oportunidad de conocernos. Desde luego que en política, pues, las cosas nos cambian, porque se mezclan intereses. Por los intereses personales. Se mezclan, digo, no debería de ser, pero vamos a darle intereses, ¿no? En lo global. Es el fenómeno natural. Exactamente. Y que, bueno, yo no, dentro de mi visión democrática no comparto este tipo de cuestiones, no que yo ponga a alguien, ¿no? Es un poco, pues, yo lo veo como una cuestión que no es, en democracia no debe darse. Digo, tampoco es porque yo esté le voy a prohibir el crecimiento político a mi familia, ¿no? No, pero sí se vale. ¿Qué vale? Se vale que... Bueno, no se vale, es un edad, diría. Claro. Lo que quizás sería un poco contradictorio es que tú seas presidente municipal y que quieras dejar a tu esposa, ¿no? En este caso, él, pues, bueno, su mujer tiene aspiraciones o él quiere impulsarla porque le ve dotes políticos, pues, si eso es válido, aunque ya su periodo como presidente ya pasó a ser. Es correcto, no, digo, pues, es una cuestión de percepción, ¿no? Desde luego, no, no existe ninguna diferencia de amistad. Sí, desde luego, pudiese darse una cuestión de ser, pues, de competir, porque la política, pues, hay que competir, desgraciadamente, pero eso no significa que caigamos en una enemistad. ¿Con Pedro Cruz? Me llevo bastante bien con don Pedro Cruz. ¿Con don Balfred? Con Balfred también, es mi amigo de hace muchos años, amigo personal de mi papá. De hecho, estuvo como líder juvenil, le apoyó a mi papá. ¿Y los más antiguos? Con Javier Novello, me llevo bastante bien. ¿Los Sebastianes? Los Sebastianes, me conocen desde muy pequeño, el profesor Sebastián de la radio, mi amigo, Eliseo, pues, trabajó con mi papá. Este, lo conozco bastante bien, creo yo, ¿no? Digo, hasta donde cabe. Y es, pues, he tenido la oportunidad por la misma, por la misma relación de mi papá en política, pues, los conozco a todos, ¿no? Claro. Y no existe una diferencia en lo más mínimo, al contrario. ¿Con Fernando? Con Fernando, pues, está medio familiar, pues, porque mi tío se casó con su hermanita. Qué conveniente, ¿no? Sí, sí, o sea, pero, digo, pero ya es de años, ¿no? Desde que, antes de que Carrillo, era la delegación Carrillo-Puerto cuando eso pasó. Digo, hay una excelente relación con todos ellos, este, desde luego que, inclusive hasta muchos, no muchos, la mayoría de ellos, cuando yo tenía mayor edad, pues, voté por ellos, ¿no? O sea, es contribuir con mi voto para que ganen. En algunos casos, caso de Valfre, caso de Novello, caso de Eliseo, pues, hasta les apoyamos con, no económicamente, sino los apoyamos, pues, con los amigos, haciendo un tema de activismo por la relación siempre de amistad, ¿no? ¿Tú crees que la administración actual, la presidenta municipal, María Hernández, y su grupo, su equipo, están muy confiados en que con la venia de la gobernadora es suficiente para ganar la reelección? Bueno, yo no sé si sea en realidad, sea eso, ¿no? Pero creo que hoy en la actualidad, pues, todo el mundo quiere entrar a Modena, porque entrando a Modena creen que van a ganar, ¿no? O sea, es una confianza que se ha generalizado, que creen que es por hecho, ¿no? Y eso, evidentemente, te da confianza, ¿no? O sea, pero, pues, quienes no tenemos eso. Va a haber muchos reajustes, porque, obviamente, la equidad de género marca una regla estricta de qué va a suceder en cada municipio, ¿no? Por ejemplo, se dice que en Tulum, para que Silvia Azul Camal entre como candidata de la coalición, Morena, Verde, PT, pues, tendría que irse Diego Castañón, o si no, a su suplencia o algo, a otro cargo público, ¿no? O puede ser diputado local y presidente del Congreso, o puede ser diputado federal, en fin. Y esos, y ya en ese momento que cambia el género, empiezan a cambiar también en otros municipios. Ahí es donde podrías tener tú la oportunidad, ¿no? Si cambia el género en Felipe Carrillo Puerto, pues, obviamente, María no puede entrar a la reelección. Y tendrías que entrarle tú, o alguien de Morena y o del Verde, ¿no? Claro. ¿Cuántos de los que aspiran que tú hayas detectado tienen esa correlación fuerte con Morena y con el Verde, como tú la tienes? ¿De Carrillo? Sí, específicamente. Pues, está el amigo, pues, el que es diputado actual, ¿no? Está, está, este, ¿no? Pues, lo que pasa es que muchos quieren, pero posibilidades, yo creo que, pues, es ahí donde entra el tema, ¿no? O sea, no me gustaría... Ahí es donde va a entrar el posicionamiento de cada quien, sobre todo si las encuestas, que por muy amañadas que estén finalmente Morena y el Partido Verde, van a tomar consideración del posicionamiento de cada quien, ¿no? Desde luego, ¿no? Yo estoy convencido que dentro de lo que es la alianza, pues, normalmente siempre se acomoda todo lo que es la zona norte para posterior, pues, lo que quede en la zona sur, ¿no? Ir distribuyendo el tema de género. Entonces, pues, en ese sentido, pues, no nos queda más que esperar, ¿no? Y, pues, tiene que pasar por lo que vaya a pasar. Y no estamos ni enamorados de los cargos. Sí, tenemos una visión de querer, de estar, ¿no? De participar, desde luego, ¿no? Evidentemente. Pero, pues, estamos trabajando en el posicionamiento social. No sé hasta qué grado lo tenemos. Pero creo que hemos, al menos por los resultados que hemos dado, porque son resultados, no es una cuestión de su posición, ¿no? Yo creo que son buenos. Debemos mejorar, claro. Y creo que, evidentemente, nosotros seremos un factor importantísimo en la zona norte. O sea, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Y, bueno, puede pasar muchas cosas si no hay una situación de, pues, de acomodos. De acomodos, de acomodos. De acomodos donde todos quepamos. Donde todos, ¿no? De conciliación y concordia. Sí, donde todos. Eso es lo más importante. Porque si te comes el pastel solo, primero, ni te lo vas a acabar porque no te lo vas a comer. Evidentemente, en política, todo el mundo se la quiere tragar, pero no se la... No, nunca se les ha hecho, ¿no? Se enferman y el enfermarse es decir que no lo logran, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cuestión de inteligencia y, pues, estamos trabajando para eso, ¿no? O sea, de ser un factor. No sé hasta qué grado hoy lo tengamos. Pero, bueno, estamos en eso. No hay una cuestión de enamoramiento, de cerrazón, ni de obsesión, ¿no? Que eso es lo más importante. Prueba de ello, pues, mira cuántos años tengo, ¿no? Y hemos estado en esto y que creo yo que por el trabajo que hemos hecho, bien pudimos haberlo hecho desde hace mucho tiempo. Yo ya grande inicio en política. ¿Y ya tan grande? ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 49. Sí, entonces, pero... Estás chavito. Estás morro. Lo que pasa es que yo que la grande entro en política porque cuando mi papá estuvo, mientras él... O sea, yo entro en política cuando, pues, el último año de vida mi papá me dice, vamos a entrarle, métele. Y fue cuando yo le entro, ¿no? Pero fue más que por cuestiones de convicción, fueron por cuestiones de recomendación. De oportunidad. De oportunidades, correcto. Entonces, yo siempre, al igual que mucha gente, pues, veía la política como una cuestión de corrupción, de mentiras. Oye, ¿y tienes cola que te pise? ¿Tienes algo que diga, no? Cuando fuiste junior con tu papá, no sé, que hiciste un desmano, o aprovechaste del poder, o... ¿Dónde estudiaste? Yo estudié aquí en el Tecnológico. ¿En el Tecnológico de Chetumal? Sí. O aquí que te haya sido como, por ejemplo, a una disco y... No sé, algún... Algo oscuro que puedan agarrar y decir, con esto me chingo a bebo. Bueno, este, Jonathan, cola, cola, que me dicen, en ese sentido, si se le puede llamar cola, no, claro, claro, fui joven. Me encanta. ¿Hiciste cosas? Sí, claro, claro, pero nada, nada fuera de lo común. Yo no fui ni alcohólico, ni drogadicto, fue un tipo impetuoso, deportista, juego el deporte a mi edad, todavía lo juego en un nivel competitivo, en esto, y lo juego en básquet, y lo juego en fútbol, y un nivel competitivo, digo. Ah, o sea, ¿participabas en torneos? Sí, 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 fui seleccionado estatal. ¿Y qué te pasó? Pues yo creo que es el metabolismo, dice. No, digo, porque lo que pasa es que a veces por la pandemia sí nos pegó, ¿no? A la verdad. A la verdad. A la verdad. Sí, sí nos pegó, pero yo creo que eso son cuestiones de aprendizaje, más que cola, pero de lo otro, no, no, no existe, no. Digo, lo van a inventar, lo van a, lo pueden decir con el afán de perjudicar, pero evidentemente no, no, digo, tú acabas de decir esto, ser reelecto en un sindicato que era intrascendente antes. Pero no se compara la dirigencia de un sindicato con una presidencia municipal. Mi papá decía, sí, evidentemente, pero mi papá decía que el que es ratero hasta piedras roba, o sea, el que tiene esas mañas puede ser ratero y es mala, mala onda, mala, entonces es una cuestión también de costumbre, no costumbre, sino de maña, ¿no? Claro. Y, por eso la gente, digo, evidentemente en el sindicato nuestro, usted era pequeño y a varios exsecretarios les quitaron hasta su concesión porque les gustaba la uña, Rascaron. Rascaron. Sí, de hecho, solo un exsecretario general de Estado, todos los demás fueron hechos a un lado, ¿no? Sí, porque. Eso es un buen antecedente, no lo sabía eso. Sí, y eso, y eso, ya vendieron porque, pues, agarraron y, pues, lo digo, te digo que donde hay, de hecho, el sindicato no tenía ningún crecimiento hasta antes que nosotros centremos, entonces, y son casi los mismos socios, digo, mismos de cuotas nada más y creo que lo que hoy hemos demostrado, y creo, porque así lo creo y me lo han dicho, pues, lo que hemos demostrado con lo poco que se tiene, pues, eso nos ha, nos ha, pues, nos ha puesto en un lugar privilegiado en el tema ahorita de la política, ¿no? O sea, porque, pues, con tierras, tierras, sacate y ganado, cualquier tonto es, pues, es ganadero, ¿no? Claro. Pero cuando no se tiene, es ahí donde entra la verdadera magia de la capacidad de la gente y creo que hoy el sindicato, somos un sindicato bastante bien posicionado, con muchas fortalezas, desde luego debilidades, pero sí con un crecimiento bastante grande, tenemos terminales propias, cosa que era inimaginable, ¿no? Claro. O sea, no, no, era, entrabas a nuestra oficina, hasta para pagar un clima, para pagar el recibo de luz había problemas, ¿no? Para hacer cualquier obra había que pedirles a los socios, pues, aparte de sus cuotas, nos pedían 500, mil pesos más, ¿no? Hoy, en vez de pedir, cada fin de año hasta vos nos damos, ¿no? Entonces, eso es una muestra de lo que... Claro, es la forma en cómo te ganas el liderazgo, finalmente. Es correcto, ¿no? Nos lo entendemos, básicamente. La muerte de mi papá me dejó a mí mucho aprendizaje, ¿no? Entiendo, todos sabemos que dicen, nada te llevarás cuando te vayas, pero solo hasta que lo vives, solo así puedes entender que no te vas a llevar nada, ¿no? Porque muchos dicen, es que nada, te vas a llevar cuando te vayas, pero estamos empecinados en tener más, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes una experiencia de ese tipo, pues, entiendes ya, valoras y dices, guau. Con Mario Chugallar, un presidente, pues, realmente tuvo muy buena aceptación. Ayudaba mucho también el periodo en el que fue, con Mario Villanueva, Mario Villanueva era un gobernador muy popular también, y eso le favoreció bastante. Sí, desde luego, ¿no? Digo, el haber trabajado con mi ingeniero, yo tengo la fortuna, al igual que tú, de ser su amigo, y todavía tiene esa lucidez política y entendimiento de empatía con la gente, ¿no? La recomendación que siempre me ha dado me dice, Mario, si tú quieres ser lo que tú quieras ser, no te alejes de la gente. Entonces, digo, eso es lo primordial, ¿no? Te puedes acercar donde quieras, porque al final necesitas apadrinazgos, la política sí es, pero no te puedes alejar de la gente, ¿no? Entonces, es sabio, ¿no? Pues, qué bueno que te gustó el desayuno. No. Ahorita lo vamos a meter. Ahorita lo seguimos metiendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Él es Mario Aguilar, mejor conocido como Bebo, líder del Sindicato de Taxistas de Felipe Carrillo Puerto, y también cíndico municipal de la Ayuntamiento. Hasta la próxima. Gracias, Bebo. Al contrario, hermano. Gracias a ti. Gracias.